Teruel lleva mucho tiempo esperando las mejoras en sus trazados ferroviarios que poco a poco han ido progresando, y estos días hemos conocido detalles muy importantes. Cada vez está más cerca la electrificación y la puesta en marcha de las mejoras en la línea ferroviaria que comunica Teruel con Zaragoza y Sagunto están dando sus últimos pasos para al fin mejorar el servicio, especialmente en seguridad y fiabilidad. Una línea tremendamente olvidada durante décadas, pero que por fin está a punto de ver las mejoras que tanto necesitaba. Recientemente el gobierno autorizaba la inversión de 76 millones de euros para la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, con una partida que acabará al fin la remodelación de esta línea que arrastraba un sinfín de problemas de todo tipo, haciendo imposible un transporte fiable tanto de pasajeros como de mercancías, y que va ganando relevancia al ser la unión por tren del Cantábrico y del Mediterráneo. Los trabajos se destinarán a adaptar las dimensiones de los gálibos de 23 pasos superiores del trazado entre Zaragoza y Teruel y la sección de 19 túneles de la línea para la instalación de los postes, la catenaria y el resto de las instalaciones de electrificación. Unos gálibos insuficientes por la ausencia de estos postes en una actuación que tendrá que llevarse a cabo en otros puntos del país, como en la Salamanca frontera portuguesa, y que es más delicada de lo que puede parecer. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, así va sobre raíles, está en Trenes.com. Esta actuación se suma a la inversión de otros 22 millones de euros autorizada una semana antes para adaptar la electrificación de los 22 pasos superiores del tramo Teruel-Sagunto. De los tres contratos, hay uno por valor de 23,1 millones de euros para adaptar las dimensiones de los 23 pasos superiores del trazado entre Teruel y Zaragoza, de 177,5 kilómetros. De ellos, 15 pasos se renovarán por completo y los tres que están en desuso se desmontarán y se recuperará e integrará el entorno. En los cinco restantes se realizarán actuaciones de adecuación, rebajes de rasante o modificaciones de sus estructuras. Los pasos superiores están distribuidos en las provincias de Teruel y Zaragoza. Además, otros dos contratos por 52,8 millones, de los que 32,1 son para el tramo Teruel-Sagunto y 20,5 para el tramo Zaragoza-Teruel, están destinados a la adaptación de 19 túneles, 15 mediante ensanche de su sección y 4 a través de la articulación de falsos túneles, destacando que los túneles que superen los 100 metros se adaptarán para la instalación de catenaria rígida. En los trabajos de modernización de esta línea ya son visibles los postes de catenaria en muchos puntos del trazado y ya se ha licitado la construcción de dos subestaciones eléctricas en Cariñena y Villafranca. Y se ha contratado la redacción del proyecto de las del tramo Teruel-Sagunto, previstas en Segorbe y Puebla de Valverde, con una movilización del 96% del total, 438 millones, del total de 455 previstos, que representa el plan director de modernización de esta línea, que reforzará su interoperabilidad, capacidad y velocidad de circulación, potenciando el tráfico, especialmente el de mercancías. La gran novedad, sin duda, será la posible circulación de trenes eléctricos, reforzando la eficiencia y sostenibilidad. El plan comprende actuaciones como mejoras en la señalización y la dotación de apeaderos para trenes de 750 metros y que permitirá regresar a los trenes directos entre Teruel y Madrid utilizando el modelo Albia, lo cual supondrá una gran mejora en comodidad y menor tiempo de viaje al no tener que hacer transbordo en Zaragoza, una entrada en servicio prevista para el próximo año y de la que os informé en otro vídeo del canal. Sin embargo, y a pesar de la considerable inversión, la línea todavía queda lejos de lo demandado en la zona, ya que apenas se ha corregido ni mejorado el trazado, que seguirá siendo de vía única y a velocidades que apenas permitirán verdaderos ahorros de tiempo en los diferentes viajes, aunque sí supondrá mayor seguridad y fiabilidad en una línea demasiado acostumbrada a las averías e incidentes de todo tipo, actuaciones muy similares a otras vistas en otros puntos del país con líneas ya muy anticuadas. Estaremos atentos a los siguientes pasos y especialmente la fecha final para que las novedades lleguen como esos nuevos servicios con Madrid Directos. Y aquí los contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.